Hola a todos, aquí FENIX32SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Inazuma y lo de Pentos Ventisca Eterna. Con este nuevo sistema de grabación, un método de grabación que me he creado, dado los problemas que tuve ayer, o sea, haciendo ahí modificación de volúmenes y tal. Y bueno, en las pruebas que he hecho me ha parecido que se escuchaba algo abajo, pero bueno, si eso le elevo el volumen en Camtasia y ya, pero escucharse se escucha, al menos según las pruebas que he hecho. Y bueno, pues vamos allá. Vale, ahora queríamos encontrar al Instituto Wild para tener un partido contra ellos, creo. Si no me falla la memoria. Sí, este creo que era de ellos. Ay, lo siento. ¡Cocorico! ¡Bienvenidos! ¡Chicos de Rayman, querís echar un partido contra el Wild! ¡Cocorico! Pues, ¡todo es el gallinero! ¡Instituto Wild... ¡Cocorico! Os mostraríamos el nuevo poder del mundo salvaje. Vosotros tendréis el poder de la naturaleza, pero nosotros tenemos el de la amistad. El Olimón contra Ovald. Bueno, ahora tenemos esta formación. A ver qué onda. La formación del Ovald no está mal. Lo único que quizás tiene demasiada gente en defensa y poca gente de centrocampista. O sea, dos centrocampistas para pasarle a estos tres sería mejor que hubiese uno más. Repartidos cada uno de los flancos y en la parte central. Y que aquí hubiera cuatro en línea. O sea, la formación tridente que tanto quiero, pero tampoco sería una formación que me desagradaría en intentar usar, la verdad. Así que, si nos la dan, estaría bien. Gracias. 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 Bien, buen trabajo, Jude. Vamos, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes. Sí, tenía claro de que la iba a poder parar, pero no está mal, la cosa es bastante interesante. Vale, Hazel, Juvé, eso es. Vale, pero ya no puede parar más. Es impresionante. ¿Vale? Vale, al menos también le han pitado falta a él. Vale, vale, vale. Vale, que bien, que bien. Vale, vale, vale. Vale, vale. Arremate, dragón. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. He vivido esto, vello pepinazo. Arr, no me apuntas pasores, ¿por qué te quedaste sin puntos? No me apuntas pasores. Vale, vale, vale. Tiego, tía, 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 tía.. Gracias por ver el video. 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 ¡Los Power Rangers! ¡Deal! 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 El robo rápido! Podría enseñarle el despeje de fuego Que lo tenía En la serie original Pero por ahora me lo voy a reservar Pero sí voy a coger El remate tarzano No, no quiero más Vale Ahora Jugadores Para Esta le vendría bien tener alguna técnica Para coger balón y tal Él tampoco le vendría más También podría intentar usar algo Tot ahora mismo Está En la defensa Pero no tiene de robo Así que Desde luego ¿Qué pasa? No es a través de aquí Vale Pues no es a través de aquí Vale Super técnicas entonces De acuerdo No habíamos dicho Tot Vale Acá Que ni me aprenda Aunque sea Vale Tú no tienes nada ahora mismo, pero vas a prender el remate tarzán para que puedas hacer algo en la tronquera. Vale, a ti también te quiero con... Yo creo que con un robo rápido, sí. Vale, te me vas a prender el torbellino dragón, así puedes hacer regate. Y por ahora que se quede así. Gracias. 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 será porque en el fondo soy un gran equipo. Tori está... digo, los de los servicios secretos también. Bueno, la verdad es que hace tiempo de tiempo que no somos capaces de contactar con ellos. Yo creo que debemos irnos para lo peor. No. Hoy mismo están enfrentándose a los alienígenas en el tejado de Ausprix a Izar a ayudarles. Rápido, tenemos que derrotar los extraterrestres y salvar a Tori. Oxel. Mira todas las cosas. Vamos a mirar por todo esto. Ver si vemos alguna cosilla. Trabajo todo. Trabajo todo, todos los días para mantener la seguridad a los estudios de NAR y TV. Nunca había tenido que dármelos con un ataque alienígena. Esto es para que lo recuperes. A ver, gastar hemos gastado. Pero tampoco creo que lo que hemos gastado sea irrecuperable. Así que... Y de otras formas, creo que es... Te es para perder. Ya solo quedas tú. Te aplastaremos como un gusano. No. 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 ...daste al hospital. No podemos perder esta vez. Ganaremos nosotros. Ojo, eso es de eso. Yo creo que ganaré, Dios. De verdad, pensáis que tenéis alguna posibilidad. Yo veo que... No. Es que aumentáis. Os aplastaremos de nuevo. Esta vez os aseguro de que no volveréis a levantaros. ¡Marc! Deja que juegue con vosotros. El servicio secreto se han... ...de regado en cuerpo y alma para protegerme. No permití. Veré que su esfuerzo sea en vano. Pero entonces... ...su esfuerzo habrá sido en vano porque... ...estás poniéndote en peligro y ya no van a poder protegerte. ¿Pues? Vamos a tener un chico de agujero. Pues claro. Esto no es un torneo oficial. Además, Jack... ...normalmente... ...no hay jugadores de fútbol como tú... ...salvo en la portería. Porque no tienen que moverse mucho. Así que... ...sí, creo que... ...alguien... ...algo rellenito... ...lo tiene más complicado para fútbol... ...al fútbol que una... ...chica delgada... ...normal y corriente. Así que... ...sí. Y además... ...y además eso... ...de que sea otro de oficial... ...a mí... ...aunque no fue... ...aunque sí fuese oficial... ...me da igual. Ay, lo siento. ¿Qué más dará que sea una chica? Ningún problema. Está claro que tiene actitudes para jugar a nivel nacional. Así que no... ...veo por qué íbamos a negarnos. De hecho... ...de hecho... ...en Inazuma Eleven Go... ...hay una chica... ...que es jugadora. Y... ...y ella sí que... ...está, creo que en partidos oficiales. Así que... ...eh... ...sí, esto... ...eso está sacado en contexto. Salvo que yo me esté confundiendo, claro. Pero... ...hasta dónde sé. Yo creo que sí. Gracias, os demuestro... ...sí que... ...que en cuestiones de fútbol no... ...puedo ser un... ...digno rival... ...para cualquiera. Me da igual que sean... ...chicos extraterrestres. Así se habla. Bienvenido al equipo. Gracias. Acá de mi Elius. Allá vamos. Ha llegado el momento de la revancha. Os derrota. Hemos cueste lo que cueste... ...para impedir que... ...sí que se utiliza tanto el fútbol... ...como una herramienta... ...de destrucción. Tori se ha unido. Pon a Marc de portero... ...y a Axel y Tori de titulares. Vale. Eso va a pasar. No te preocupes. A ver. Primero. La estrategia. La estrategia. Lo que yo quiero es que... ...a ver. Ya que hay en... ...el medio... ...es un poco diferente a como se veía en el... ...ese, creo. Yo quizá está mejor de cara también... ...a intentar subirla... ...por la historia de que... ...bueno, dale. Entonces... ...aunque está bien que esté ahí... ...quizás... ...podamos hacer esto. Vale. Tori de titular. Vale, pues. Vale, pues. Este tipo... ...lo malo que tiene es que... ...cuando hace la super técnica... ...pita en falta. Así que... ...vamos a poner a Tori ahí. Por ahora. Ah... ...como digo, hasta que tenga cuatro defensas... ...y... ...yo me siento más... ...ey, más comodidad. ...y bueno, pues... ...supongo que ya está. El estadio de fútbol... ...de nada decir típica. Que ojo, un estadio de fútbol... ...en cima de una emisora de televisión. ¿Dónde se ha visto eso? Cuidado alienígenas. El Raymond y yo... ...aprastaremos... ...y rescataremos a mi padre. Creo que los terrícoles tenéis un dicho para esto. No hay más ciego que el que no quiera ver. ¿Cuánto tiempo habéis estado observándonos entonces? Bueno, aunque... ...la mayoría ya sabemos cierta cosa. Y ahora... ...nos va a quedar más remedio... ...que ver lo débiles que sois. Chicos, os enfrentáis a un... ...equipo que ya... ...os ha vencido una vez. Demostradme que ahora podéis hacerlo mejor. Muy bien, vamos allá. Hay que enseñarles a ser alienígenas... ...cómo jugamos al fútbol. Sí. Raimon contra Gemini. Que dicho sea de paso... ...el símbolo... ...de equipo de Gemini... ...a mí personalmente es... ...de los que más me gustan... ...de todos los que han aparecido en la saga. Vale, ahora entiendo un poco más eso. Entonces... ...los dos mediocentros de los extremos están bajados. Y por eso a mí me parecían defensas. Tampoco es que sea la posición que más me gusta... ...por ejemplo para el Neiza... ...o para este tipo, pero... ...lo que hay. Estos tipos no sé qué formación tienen... ...pero no... ...no es para nada tan bueno. O sea... ...aquí hay un este... ...que sería aprovechable. Cierto que luego tienen... ...amplia defensa... ...y que también tienen... ...plotaque, pero... ...los centros laterales... ...porque para el centro central es este... ...están aquí algo desprotegidos... ...en mi opinión. Vamos. Vale. Oh, venga ya. ¿En serio? Vale, se la pasan al portero. Vaya. Ah, tenemos que contrarrestar sus ataques... ...con nuestras súper técnicas. Ya lo sé, pero cuando consiga que alguien... ...súper técnica. Vale, el muro. Sí, a marcar. Ya, no te preocupes. Son buenísimos, pero... ...con nuestras súper técnicas... ...quizá tengamos alguna oportunidad. Vale, no. Está claro que no puedo decir más de hacer nada. Porque si con un tiro normal nos han metido... ...lamentable. Por eso, el próximo no lo pagaré. No creo. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Solo puedo hacer otro muro más. Axel, no está mal. Sí, Axel, adentro. ¿Quiénes sois? Me ha servido, supongo. Si sabes lo que te conviene, ¿entendido? ¿Qué? ¡Otzel! ¡Otzel, ha fallado! Axel, ¿estás bien? Sí. No te preocupes, vamos a intentarlo otra vez. Sí, lo siento. ¿Cómo ha partido? Es el fallo de eso. En fin, en una situación como esta solo se puede hacer una cosa. Vamos allá. ¿De qué se trata esta vez? Esa... Esa, no. Esa, no. Esa, no. Esa, no. Esa, no. Pero ¿qué se supone que tengamos que hacer? Defensas, intercambios, nuestra posición con los delanteros. ¿Qué? Intercambiemos nuestras posiciones. ¿Estoy diciendo que los defensas juegan como delanteros? ¡Eso es una locura! ¿Eh? ¿En qué demonios estás pensando? Podrías cambiar de posición así como así. Es... 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 Esa es... Esa es terrestre. Van a romper nuestra defensa. Cada vez que le está en la gana. Entonces... Entonces se encarga de separarlas. ¿Por qué tienen mentes a... Es entrenadora? Yo tampoco sé por dónde va. Pero podemos entenderlo. Si... Vencimos al servicio secreto fue gracias a sus tácticas. ¡Oh! ¡Qué bromeante! No podemos perder más tiempo que vosotros. Sácalos los cuequecitos. Ahora vamos a demostraros nuestra verdadera capacidad. ¿Qué os estáis conteniendo? ¡Eso es aún más fuerte! ¡Eso es aún más fuerte! ¡Que bromeante! ¡Eso! ¡Que bromeante! ¡Se al es el frío! ¡Que bromeante! ¡Se al es el frío! ¡Eso es de la y de la y de la y de la cocina! ¡Pues bien! no me merece la pena malos estúpidos inevitable pero si el próximo lo pararé no, Mark, no podrás ¿Puedo hacer tiempo? ¿Puedo hacer tiempo? ¿Puedo hacer tiempo? ¿Puedo hacer tiempo? ¡Mark! Nos brotamos al increíble para la cara de mi audio Estaban jugando en posiciones diferentes Cuando el tomate de Géminis comenzaba a mostrar su verdadera fuerza no nos desarmó La suerte estaba casi chata No tenéis nada que hacer Habéis demostrado con creces que no se revalvan nosotros ¿Por qué te has creído? que ya has ganado el partido no ha terminado Mark, no podemos soportar esto mucho más tiempo Yo no sé si es al fin Géminis ¿Qué se sucede? No interponques mi camino Estoy a punto de terminar lo que empecé De-de-deberías escuchar esto Lo siento ¿Qué? Ya veo Tengo cinco ganas de esto inmediatamente ¿Qué? ¿A dónde vais? Parece que esta vez os habéis salvado por los pelas, Instituto Raymon Espero que hayáis aprendido la lección Está claro que jamás podréis competir con la poderosa Academia Alyos ¡Elto! ¡Devolvedme a mi padre! ¡Si nos disculpáis! ¡Seguro! Lo siento mucho, papá ¡No he podido ayudarte! Mark, ¿Te encuentras bien? Ha recibido un montón de impactos directos ¿Por qué volver? ¿Por qué volver perdiendo por segunda vez de manera tan aplastante? No entiendo de nada. ¿De qué ha servido esa estrategia? Eso es de que todavía manca la entrenadora. Habíamos acabado antes pediéndolos por favor que nos machacaran vivos. Lo siento. Yo que pensaba que era una entrenadora magnética tras haber ido con tres eventos secretos hoy. Voy a irme a la presidenta de la Junta Escolar para pedirle que nos cambie de entrenador. Tranquilitate Kevin. Cállate y escúchame un momento. ¿Y ahora qué, Yut? ¿No vas a decirme que estás de su lado? Yo no he dicho eso. Pero mira a tu alrededor. Si te fijas, ninguno de los miembros del equipo tiene relaciones graves tras el partido. ¿Y por qué no dice nada? Bueno, supongo. ¿A dónde quieres ir a parar? Al final de la primera parte. Ya sabíamos que no podíamos más. ¿Crees que habríamos podido seguir jugando al mismo ritmo? A estas alturas probablemente estaremos yendo al hospital. Eso es. Seguramente el entrenador decidió evitar que nos reaccionáramos. Así podemos derrotarlo en el próximo partido. Por eso cree. Y deo a esta estrategia. Ahora entiendo todo. Depertad de ser lo que queréis. Por mi de Vitor Casas siempre luchamos con todas nuestras fuerzas. Es el estilo del fútbol Ray-Bot. Dejar a Mark solo recibiendo trallazos mientras nosotros salvamos el pellejo. No es el tipo de juego que caracteriza a Raymond. Kevin, te equivocas. La entrenadora utilizó a los alienígenas para entrenarme. Por entrenarte. Gracias a la alienación que tomo, conseguí recibir un montón de disparos. Y aparte de dejarme el culo como la bandera de Japón, al final incluso empecé a verlos venir. A verlo en serio, Mark. Pues, que yo sepa, te tiraron dos. Pues claro, reconozco que aún me duelen las manos, pero me he dado cuenta de una cosa. No es imposible tener sus disparos. Tan solo tengo que seguir entrenando hasta que sea capaz de pararlos todos. O sea, que la entrenadora perreferió perder el partido para salvarnos y seguirse de que la posea tengamos posibilidades. Y al mismo tiempo te proporcionó un entrenamiento especial. Undo, yo lo entiendo. Vaya, este entrenador es increíble. Pero si no dice nada... ¡Ah, entrenadora! Ya veo que por fin os habéis dado cuenta. Es que... Madre mía. Si los rusos no hacemos algo... Por Dios. Por Dios. Tengo otra instrucción que daros en calidad de entrenadora. Tengo otra instrucción que daros en calidad de entrenadora. Sin problema. Estamos listos. Sin problema, estamos listos. Axel. Axel. Estás fuera del equipo. Estás fuera del equipo. Y cuando un russo dice algo es palabra de russo, se cumplirá. ¿Qué? ¿Qué? Se puede saber de lo que está hablando. No puede. Echa ya Axel en el equipo. ¿Qué significa todo esto? Ojalá lo supiera. No pasa nada. Lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí, entrenadora? Eso mismo digo yo. Axel. Ojalá lo delantero estrella. Sin al jamás. Derrotaremos el que es mi alias. Hasta ahora, el jugador que ha marcado más goles en mi equipo ha sido Eric. Un respeto, Nathan. Un respeto. ¿A qué viene esto? ¿Es para el tiro a aquel que no ha entrado durante el partido? ¿Es para su entrenadora? Tenemos el derecho a saberlo. Mi misión. Mi misión. Es reunir al mejor equipo del planeta. Y Axel. No teja. No sé qué. Eso es todo. Pero no nos está dando ningún motivo. Corrección, Mark. Os está dando el motivo. Lo que no se está diciendo es el porqué de ese motivo. Que es diferente. Axel, ¿por qué te vas? Oye, Axel, espera. No te preocupes. Un fallo lo tiene cualquiera. Todo el mundo pasa por malas rechas de vez en cuando. Es totalmente normal. Además, todavía no me has contado aquello que me querías decir. Y además, siempre puedes echarte una mano con algún entrenamiento especial a partir de ahora. ¡Vamos, Axel! Ya se te olvidó del partido contra la Royal Academy cuando empe. Vamos a jugar juntos. Ayudaste al equipo del Raymond cuanto más lo necesitaba. Yo me di cuenta enseguida de que formaríamos un gran equipo con tu ayuda. Estaba convencido de que nos comeríamos el mundo contigo en el equipo. Ya has terminado, Mark. Vamos, Axel. No me digas que no te doy un poco de rabia perder contra ellos. Han destruido nuestro instituto. Han hecho daño a nuestros amigos. Juramos que nos... Compartiríamos en el legendario Inazuma Eleven. ¿No te acuerdas? Legendario Inazuma Eleven. Mira, Mark. Yo te seguí el rollo porque, bueno, ciertas partes de mí mismo te vieron y quisieron ciertas cosas. Mira, Mark, lo siento. Por ahora no voy a decirte lo que te tenía que decir. Quizá en el futuro cuando aclare más las ideas. En cuanto al fútbol, lo siento. No puedo ayudarte. Vamos, Axel. Si acabamos de empezar... Yo... Mira, déjalo de una vez. Me marcho y se acabó. Pero, Axel, ¿no vas a decirme al menos por qué? Lo siento. La decisión está tomada. La entrenadora tiene razón. Si me quedo en el equipo, solo seré una carga para vosotros. Vamos, Axel. ¿Pero qué estás diciendo? No tengo más que decir. Ya es hora de irme. Muchas gracias por venir. Axel, te estaré esperando. Marc, ¿dónde estás? Se ha ido. ¿Por qué no has intentado detenerlo? Hizo lo que pude, Kevin. Tranquilízate, Kevin. Venga, hombre. Yo estoy harto. Me pregunto si lo pasé a pasar por vosotros. De eso ni hablar. Toria no habla. ¿Smith? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has encontrado a Papu en frente del Parlamento? ¿Qué es lo que queréis de mí? Bienvenido a casa, primer ministro. Y no lo olvide. Las ondas que le metimos por el colo se hará pública, como diga alguna cosa indebida. Me temo que estamos en grave peligro. Ya nos ha dilatado mucho. Estamos en un grave peligro. El primer ministro Bangor, que había sido secuestrado en el Parque de Irfell, apareció de nuevo en Tokio. Sin embargo, su praterno en los últimos días continúa siendo un misterio. Lo han liberado muy pronto, que estará tramando lo que hace mi arius. No quiero ni pensarlo. Espero que no hayan estado viendo experimentos de esos... chongos con algo. En su nuevo espadrón. Eso no lo digas ni en broma. Bueno, chicos, ya veo que no habéis cambiado nada. Señor Smith, ¿qué está haciendo aquí? Estoy... 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 Pero... Al parecer, no se han hallado nuevas pistas. Por lo que se... Por lo que se ve, la policía sigue sin tener no muy claro por qué lo liberaron. Yo creo que lo mejor sería preguntarle directamente... Estoy de acuerdo con lo que ha pasado en... Es el más indicado para contestar cualquier pregunta sobre la Academia Alius. ¿Cómo no me digas que planeas reunirte con el primer ministro? No soy más que unos críos. No sé hasta qué punto estaría por la labor de recibiros. ¿Tú qué opinas, Tori? Tori... Ah, vale, ahora lo entiendo. Todo, todo. Yo sé yo que me sonaba ser la hija del primer ministro. En ese caso, tal vez tengáis una oportunidad. Tori, no me digas que no estás contenta. Vas a volver a ver tu padre. Quiero que vayáis a verlo solos. ¿Qué? ¿Y eso? No he sido capaz de protegerle. Juré que no volvería a verlo hasta que consiguiera derroper la Academia Alius. De todas formas, llevaré este jeep andando. No os parece que sé que tiene las cosas claras que el que realiza de... hasta que no. Algo de aquí que me damos la espera. ¿Cómo de menos funciona una telemedia de un parque? ¿Dónde están los cablas? ¿Dónde está el chofer? No lo entiendo. ¿Por qué la Academia Alius y me debería a rincar sin más? Oh, espera, seguro que hicieron experimentos con él. Debo de preguntar que es por su tercero. En fin, supongo que tampoco hay que buscar una de tres piezas logrado. De todos modos, no pienso dejarse acabar la partida de reunirme con el primer ministro. Después de unos cubates. Vale. Vale. Vuelve a Tokio y beber al primer ministro. Vale. Aquí tenemos una salida más cerca. Vale. 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 ¡Vinitos! Voy a ver cuántos bolos de arroz. Qué buena pinta. Bueno, vais a necesitar mucha energía para llegar a ser el mejor equipo del mundo. Gracias, Silvia. A comer todo el mundo. Esperad, primero tenéis que lavar las manos. Recorretad el chocho. Sobbit. Vale, vale. ¿Están suquisitos? Sí, pero el botón tenía mi idea. No sin... No sin pacientes. Sobbitres. Hay subcontes para todos. Esta maestra ya está. Y aún tengo que mejorar las manos. Pero estas bolas de arroz tienen buena pinta. Están buenísimas. Y ya noto cómo me dan energía. ¡Qué bueno, Omar! Tienes la cara llena de granos de arroz. ¿Cómo? ¿La tiras de arroz? Nada, nada. ¡Sí, porque no parece! ¿Cómo pide competir con esto? ¡Anda, una llamada! Es el nombre de la casa de Mark. ¿Hola? Hola Silvia, por todo si te interrumpo algo, pero me han dicho que volvís al Tokio. No me digas que ya habéis derrotado a los alienígenas. Señora Evans, va todo bien, ¿no? Todavía no hemos derrotado a los alienígenas. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, ¿cómo se sabe que se le ocurrió volver a los alienígenas? Que fueran derrotados. Sí, no te preocupes, solo ya, me vas a ver cómo se encuentra Mark. Ya sabes cómo es. A veces se le olvida que tiene que destruye a los alienígenas. ¿Puedes remeter algo en la cabeza? No, parece que consiga lo que se propone. Parecería estar bien alirse de casa, pero... Ya, sí, bueno, vamos a reunirnos con el primer ministro y eso. Bueno, con el primer ministro, eso cambia las cosas. Dile que me consigo un autógrafo. Me han dicho que es muy varonil. Si la foto está en cueros, mucho mejor. Bueno, ¿cómo se encuentra entonces? A tu trato, ¿algo fuera de DroneRoy? No, la verdad, es el... Bueno, se hizo un jugador del equipo, pero... Bueno, es normal que mire por la ventana mientras usa su mano para... Sí, es normal, no te preocupes. ¿Qué te traes entre manos? Se encuentra perfectamente entonces. Está con mil cosas a la vez, ayudando a todo el mundo con siembra. Bueno, no es que no te voy a decir eso, me quito un peso de encima. Oye, si me te importaría hacerme el favor de no perder la vista. Sí, sí, no se preocupe, yo nunca pierdo nada de vista de Mark. Lo siento, señora Evas, pero tengo que colgar a Dios. Mark, ¿por qué no puedo dejar de mirarte? Muy mucho malos, lo que debemos jugar por lo menos. Listos, terminaste, sí, ¿tá a hablar del primer ministro de Detective Smith? Sí, no sé, no tengo que preguntarle unas cosas, otras cosas. ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a llegar a conocer al primer ministro? Seguro que si no íbamos un ortógrafo a nuestras madres, nos maten. Es algo así como el tío más importante, ¿no? El número uno, que era Dios. A mí me gustaría que me diera los bolsillos. El primer ministro, Steve, 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 su lema es Construyendo Nuestro País. Es un dirigente joven y prometedor. Todos los amas de casa tienen autógrafos suyos. La gente ha empezado incluso a llamarlo la vanguardia de la justicia, ya que mete sus narices en el poder judicial. Vaya, tu padre es un tío superimportante, Tori. sí, sí. Yo voy a llevarlo, chavos. ¡Victorio! ¡Papá, papá! ¡Eres tú! ¡Victorio! ¡Yujo mío! ¡Dame un abrazo! ¡No te quedes tan lejos! ¡No! ¡No decía que no iba a verlo! ¡Jeje! ¡Para que veas! ¡Papá! ¿No te has hecho daño? ¡Perdóname, Victoria! ¡Estoy mucho preocupada! ¡Papá! ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡No recuerdo nada! ¡Pero, papá! ¡No recuerdo nada! ¡Victoria, no preguntes! ¿Lo dices en serio? ¿Tan malo fue? No tiene nada que preocuparte. ¿A qué estás? ¿A algo? ¡No, papá! ¡He decidido embarcarme en una aventura con Mark! ¡Vamos a derrotar a Academia Arius! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puedes hacer eso! ¡Es demasiado peligroso! ¡Papá! ¿Se puede saber qué te ha pasado? ¿Por qué te preocupas tanto? ¡Es... es demasiado peligroso! ¡Tenemos de enviar tanques! ¡Sí! ¡Tanques! ¡Lanzamisiles! ¡Perforadragones! ¡Todo! ¡Llevaremos a los cazadores de la Isla Moga! ¡A los cazadores del Nuevo Mundo! ¡A los ejércitos de Estados Unidos! ¡A nuestro ejército de Autodafensa! ¡A las Yetai! ¡Que también se llama! ¡Ah! 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 ¡Y pediremos también la ayuda a la Oro! ¡Se cierran una terrible amenaza sobre el país! ¡Qué digo! ¡El mundo entero corre para el negro! ¡Todos se ayudarán! ¡Pues con mi razón! ¡Pienso! ¡Unen el equipo de la Caravana y el Zumi! ¡Solver la humanidad! ¡Es un... en un momento así no pienso quedarme de brazos cruzados! ¡Ya soy mayorcita! ¡Para la victoria! ¡Tan solo eres una! ¡Un niño! ¡¿Verdad?! ¡Pues más que los demás están dispuestos a todo! ¡Y piso derrotar a Academia Elius! ¡Para derrotar a Academia Elius! ¡Tú debes... ¡Tú debes de ser más Evans! No recuerdo la voz que le puse en los últimos capítulos, así que no sé si es esta. Sé que no es el siglo americano y tal, pero... No recuerdo exactamente que... Vale, pues... Por eso le estoy poniendo esa. ¡Sí, señor! ¡Tú es madera de LIDAR! ¡Qué hice por cuidar de Victoria! No tiene nada que agradecerme, señor. Por cierto, nuestras madres quieren un autógrafo suyo en cueros. Me alegro mucho de haber jugado al fútbol con ella. La verdad es que me encanta el fútbol. Por eso no pienso permitir que la Academia Elius lo utilice como arma. ¡Lucharemos hasta el final! Vale, en cuanto a la foto mía en cueros, me temo que ya di la última que me quedaba. Cuando les reponga, les mandaré un mail a vuestras madres. Díganselo. Tardar un poquito, eh. Quedas en año nuevo, ¿vale? ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Pues convencido, debes detenerlos. Muchas gracias, Mark. Ahora en lugar de mandar al ejército, mandaré a unos niños a que se encarguen de los alienígenas. Así mi presidencia será recordada como lo mejor del mundo. ¿Qué? Ahora cuando está en mi mano para ayudaros, pero tienes que prometerme que lo daré todo en esta misión. Por supuesto, señor. No dejaremos que vuelvan a ganarnos. Me alegro oír eso. Creo que puedo confiar en ti. Sí que sabrás cuidar de Victoria. Por cierto, le suele gustar... a veces arrimar el ojo más de la cuenta, así que ten cuidado si necesitas intimidad, ya sabes. Si te parece bien, me gustaría que os acompañara en vuestro viaje. Desde luego, señor. No se preocupe. Yo no soy pudroso. Cuente con ello. Será un placer. Gracias, papá. Y gracias, Mark. Mark, chicos, muchas gracias. Gracias, Mark. Escuchad todos. Espero que os halléis. Traed los obleos, porque vamos al norte. Próxima parada a Hokkaido. A Hokkaido? Pero esos talegismos que se nos ha perdido allí. ¿Qué haces en Hokkaido? Me voy a constipar, ya verás. Seymour, me han informado que hay un excelente delantero en el Instituto Alpino. Supongo que les gusta dejar muchos pedos. Ahora, ¿qué haces? Está fuera del equipo. Necesitamos un sustituto que lo sustituya a un nuevo delantero. Un nuevo delantero. ¿Qué? ¿Qué quieres sustituirse si fue usted quien lo echó del equipo? No hay nada más que hablar. ¡En marcha! Papá, no tardaré en volver. Buena suerte, Victoria. Buena suerte a todos. Y recordad votarme. Muy bien, vamos allá. Así que su padre. Qué bueno estarían cueros. Mándeme a mí una también. No lo olvide, señorita, voteme. ¿Qué? Yo le mando el voto, pero usted voteme. ¿A qué no lo hemos conseguido? No, simplemente me estaba cruzando desde cuando era como el chido, impulsivo, valiente, sin ningún poder y altamente el curioso. Todavía no es, señor. Todavía lo ves, dejaré ello. Bueno, no es... siempre es fácil mantenerse fiel a uno mismo. Con permiso, señor. Con permiso, señor Tuna Ministro. Deja el robo unos minutos de su tiempo. ¿A quién debo el honor? La ronco me disculpes. Detectives me de la policía de Tokio. Me alegro verlos a uno y salvo. Gracias. Me he preguntado si podría contrarme algo sobre. Tengo estado entretenido por ser... ...de la Academia Alius. Como he comentado hace un momento, por desgracia no recuerdo nada. Yo sabía ver los alienígenas y sus poderes mágicos para borrar la mente de la gente. Solo en todas las películas. Yo, por señor, esto no es una película. Ya veo, en fin. No se preocupe. Simplemente... quería asegurarme. Como he dicho que se llama Smith, ¿no? Detective Smith. No sé qué opinión le habrá. Se habrá forjado sobre mí, pero... Permítame una adverstancia. Se tiene sobre nosotros una verdadera catástrofe. Está a punto de ocurrir algo sin precedentes, inimaginable. Muchas gracias, señor. Sembra, disculpa. A propósito, Smith. No sé, hombre. ¿De qué puede sonarme? La entrenadora del rey me juraría que la había visto antes. Claro, señor. La he visto en algún parte del fútbol. No. Estoy totalmente convencido de que la he visto en otro lugar. ¿De qué me puede sonar? Te puedo creer. ¿Qué hagas? No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Ah, está mal. Actual, estás fuera de la equipa. Mi misión es reunir al mejor equipo del planeta. Esto no encaja en la casa estaba. Estoy siendo un estorbo para los demás. Muchas gracias, más. Te agradezco todo lo que has hecho por mí. Yo te hablaré de aquello en otra ocasión. Adsel, sé que volverás algún día. Te estaré esperando. Adsel. Episodio 3. La estrella del norte. Antes de que nos pudiéramos recuperar de la marcha de Adsel, la entrenadora recibió nueva información. El entrenador Kirman había descubierto un delantero legendario que podría sernos de gran ayuda en el equipo. Así que nos dirigimos a un instituto de hockeyado llamado Albino. El entrenador Kirman había descubierto un delantero legendario que podría ser de gran ayuda en el equipo de Adelante. ¿En serio? ¿Sabes cuándo habrá sabido sobre el set delantero? Sí, a ver, se llama Sam Frost. Parece un delantero o de primera. Emplea una supertécnica llamada Ventisca Eterna. Será una rata aquí, dice que en un partido marcó diez goles. ¿Qué pasada, diez goles en un mismo partido? También la poden ventisca Frost. Y es grande como un oso. Hola, grande como un oso. ¿Cuál es lo que dicen los rumores? Qué raro, igual. No son más que eso, rumores. Es posible saberlo. El instituto alpinó no ha competido nunca en el torneo Fútbol Frontier. Así que los archivos de información sobre sus habilidades. Si sus delanteros están buenos, ¿por qué no han participado nunca en ningún campeonato? Ay, lo siento. Vamos a ver. Aparte de eso, lo único que hay en el archivo es una foto suya. ¿Qué onda? ¿Quién ha sacado esa foto? Está tan borrosa que casi no sé a dónde tiene la cara. Y mucho menos qué aspecto tiene. Es porque se la sacaron mientras realizaba su Ventisca Eterna. Se estaría moviendo tan rápido que la imagen salió borrosa. Oh, eso el fotógrafo metió la pata bien metida. Cierto, no estaremos seguros hasta que la... ¡Más en persona! Hablan como si yo les diré con lo que hacen. La moral del equipo es que veo que mucho autosteca el propósito solo al ser. Morkichu parece un campeón alrededor como líder del equipo. Pero... Algunos miembros no están tan contentos con sus decisiones. Aunque ese Telson Frost sea tan bueno como dicen los rumores... ¿Cómo van a poder jugar bien al equipo con esos ánimos? ¿Cómo van a poder jugar con esos los rumores? ¿Qué bonitos es que lo hayáis? Ah, hola, señor veterón. Se acabo de verlo. Por la radio que tomé, de revilis, continúo destruyendo escuelas. Emómetros como estos equipos no necesitan, chicas. Tienes que mantenernos motivados. Si no lo... veis de forma... Si no los veis en forma, para emprender ser que debemos animadlos, aunque sea con unos pompones. Sí. ¡Anímarlo, sí! Pero no ha costado decir nosotros el payaso, señor veterán. Ha costado el favor. Le quedarían bien. Vestido de animadores y pompones, la verdad. Bueno. Eso os lo tengo a vosotras, cuando vos está listo. A mí sé dónde, cuando queráis, y le dejo caído. No. A los señores veterán, cuando estés listo. Vale. Pero antes de... eso, eh... quiero... ir a... estrategias partido. ¿Ves? Sabía que me iban a haber metido a Willy ahí. No. Willy nada. A ver... Kevin es el otro delante... de ahí que... puede meter... gol en la con... o también tengo a este. Eh... No sé. Eh... A ver... Eh... Vamos a darle un poco más allá. Que viene... Lo que es que... no quiero a Willy... por estos lares de ningún modo. Eh... Como sé que estos están como más abajo. Voy a poner a... Nathan aquí que pueda llevar un poco más el balón. Eh... y Willy lo voy a cambiar por este. Y... vamos a ir un poco... a... a ver... qué tal va la cosa. Vale. De acuerdo. Tenemos eso así. Vale. Para Bachanga. Para Bachanga. Vale. No. Eso lo hago... mejor a través de... jugadores. Entonces me vengo a jugadores. Eh... Quiero que Tori que desgraciadamente está nivel 3... suba. Entonces... Eh... como me interesa que tanto Eric como Yud sigan subiendo... solamente puedo hacer esto. Vale. Ahora... voy a revisar que el partido no haya... Vale. Esto sigue así... así que correcto. Vale. A ver. Inventario. Equipación. Vale. Guantes del Rayman. Malditos suben defensa. Estos suben... dos a la defensa. Así que... pongámoselo. Vale. Le sube el valor. Esto sube... otro valor. El valor. Pero... Siendo defensa... no sé yo si el valor... sea tan positivo. No sé. Ah... Le pongo una por poner algo... porque a ella... aún no le voy a poner botas. Vale. Aquí. Eh... Tiro sube dos. Esto... Tiro sube dos. Tiro sube tres. Y bostas... frescas. Le daría uno de rapidez. Vale. Le vamos a poner... entonces... un... calzado a cuadros. Vale. De accesorios... No. No. No le voy a poner accesorio a él. Eric. A Eric... le vamos a poner... eh... las botas salvajes. Y... a él sí que le vamos a poner... una pulsera gastada. Eh... No te quedas igual. 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 Te voy a dar... más velocidad. Vale. Te voy a poner el calzado seguro. Y también la pulsera juvenil. Vale. Y también la pulsera juvenil. Vale. Todo listo. Dirígete a Hokkaido. Muy bien. Mirad, mirad todo donde hemos llegado Hokkaido Genial, yo me pago primero Venga Mar, intenta alcanzarme Oye, eso no vale Para ser la hija del primer ministro no se comporta precisamente como una señorita Bueno, gracias a ella el ambiente del autobús está un poco más animado ¿Qué estáis haciendo, chicos? Venga, damos prisa Vale, vale Vaya, si que esto es Hokkaido Es increíble, mirad cuanta nieve Qué preciosidad Pero, hoy se un frío de que apela el desito de los servicios No te he elegido tener, chabale Depende tanto de conducir a mí me falta una buena siesta Vale, antes de todos El instituto al menos se encuentra al otro lado de un gran campo de nieve Que se llama Pico del Norte Está bastante lejos, así que descansaremos aquí primero Me parece un día magnífico Señor, señor Bede, Duran Se me dan bien, muy bien los masajes Me, tot, 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 tot Gracias, digo, es justo lo que había Me había recomendado el médico Genial, podemos tomar dos minutos, caso Sigue la pelada, por la señora ¿Y vosotros? No hemos venido aquí a hacer rondo Mar, que por lo que veo Llegar hasta el instituto alpino va a resultar una odisea Seré mejor prepararnos a conciencia antes de dirigirnos hacia allí Vale, vamos a echar un vistazo por ahí Vale Párate por ahí en el Instituto Alpino Vale 380 puntos de pasión No creo, supongo que sean 320 Porque si no, menuda Bueno Vamos a guardar Vale Espero os haya gustado, si es así Denle y comenten, nos vemos en próximos vídeos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!